¿Qué tal raza? Bienvenidos a un vídeo más del canal y en este vídeo como lo dice el título pues tenemos cambios importantes en los dungeons entonces vamos a la nota y pues bueno ya estamos aquí en la página en la nota de Blizzard entonces dice mirada retrospectiva a la beta abierta de Diablo 4 transformar los comentarios en cambios lo cual me parece sumamente bien esto pinta y hace ver que Blizzard realmente está preocupada por la comunidad y obviamente por el juego que nos van a entregar entonces esto me parece sumamente bien. Durante el acceso anticipado y los fines de semana de la beta abierta estos jugadores enviaron un sinfín de demonios de regreso a los infiernos ardientes obtuvieron un equipo poderoso y vieron como Lilith comenzaba a desarrollar su ambicioso plan muchos de esos jugadores también se tomaron un momento para dejar comentarios que yo también dejé valiosos en nuestros foros oficiales de Diablo 4 y en plataformas como Reddit y Discord entonces una vez que el acceso anticipado y los fines de semana de la beta abierta concluyeron el equipo de desarrollo leyó todos sus comentarios lo cual está súper chido y revisó los datos de juego usando esa información preparamos una variedad de correcciones y actualizaciones a los diversos sistemas de Diablo 4 que estarán presentes en la versión del juego que se lanzará el 6 de junio o 2 de junio en caso de que ustedes hayan comprado la edición deluxe o la ultimate entonces pues bueno vamos a los calabozos para que vean entonces diseño de los calabozos algunos de los comentarios más frecuentes que recibimos indicaban que los jugadores tenían que retroceder mucho dentro de los calabozos se optimizaron muchos calabozos en todas las zonas para minimizar la necesidad de retroceder esta es una lista de los calabozos específicamente en la zona de las cumbres fracturadas que recibieron actualizaciones de diseño entonces tenemos puerta de la caldera, catacumbas profanadas, albergue abandonado, ciudad prohibida, muerte de Skarch, emanación inmortal, barracas de Kordragan, bosque violento, cavernas de Rimeskar y pues bueno para los que quieran saber cuáles son estos calabozos o doños pues bueno tenemos la página de Map Genie o Pure Diablo entonces aquí nos muestra en tiempo real las cosas pues bueno que vamos a tener en el mapa al menos en el mapa que pudimos checar igual para que lo chequen lo dejo anterior la verdad es que se me hace un mapa que está bastante bastante bueno es un mapa que ayuda muchísimo a localizar cosas en caso de que no sepamos qué onda entonces esto les va a ayudar mucho por si les interesa pues también está acá entonces pues bueno estas son las que se corrigieron y aquí está la nota de los desarrolladores nuestro objetivo principal con los cambios de diseño fue reducir ciertos tipos de retroceso que desvirtúan la experiencia de los jugadores un ejemplo de este cambio es que antes los jugadores tenían que entrar a las salas laterales para interactuar con los objetivos de estructura lo que los obligaba a volver a recorrer el mismo camino ahora muchos de nuestros objetivos de estructura se reposicionaron en los caminos principales del calabozo por lo que a los jugadores les resultará más fácil llegar a ellos y les permite explorar sin problemas del calabozo después de vencer a una estructura entonces bueno lo que pasaba básicamente para las personas que no vieron el stream o no estuvieron aquí cuando yo estuve checando todo lo de los calabozos es que entrabas a un calabozo y bueno tenías que irte hasta casi al final del calabozo y luego tenías que irte de un lado agarrar una pieza para ponerla en un pedestal o algo así y luego te ibas hasta el otro lado y tenías que regresar para volver a poner las dos piezas en el pedestal y que se abriera la siguiente fase del calabozo entonces era pues era un poquito tedioso digo no creo que esté tan 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 desvirtuado como mencionan aquí pero la verdad es que si se agradece mucho el cambio porque era un montón de tiempo perdido entonces ahorita ya si quieres explorar o no el calabozo va a depender más de ti y no de los desarrolladores que es algo que me gusta más es decir que sea una elección propia del jugador ahora eventos del calabozo la probabilidad de que se genere un evento dentro del calabozo aumentó de un 10% a un 60% me hubiera gustado que lo dejaron en un 45% porque esto da la posibilidad de que siempre tengamos un evento en el calabozo lo cual a mí no se me hace tan tan chido digo puede llegar a cansar pero habría que checarlo hasta que salga el juego entonces aquí no me atrevo a decir que está mal pero a mí me hubiera gustado que fuera menos y ver cómo progresar a aumentarle bastante o sea es un 600% más lo que se le aumenta a los eventos de calabozo entonces no sé si a todo mundo le guste o no esto y pues bueno pasamos a la jugabilidad de los calabozos para reducir la necesidad de retroceder pequeñas cantidades de monstruos rezagados buscarán a los jugadores para ayudarlos a completar el objetivo de matar a todos los monstruos eso me parece súper genial porque a veces tenías toda la mazmorra y te faltaba un maldito mob y tenías que andarlo buscando y también era una pérdida de tiempo creo que esto es un acierto bastante bueno por parte de los desarrolladores que el monstruo pues bueno si ya está un poquito solo pues bueno va a intentar buscarte entonces está chido no sé hasta qué punto podrían los dos estar buscando en direcciones opuestas pero me imagino que debe haber un sistema de detección del jugador entonces el monstruo va a ir hacia los jugadores me parece que estaría muy bien cuando se recolecte animosidad el jugador y sus aliados cercanos tendrán los siguientes beneficios obtendrán 10 de recursos se reducirán todas las recuperaciones activas en un segundo el tiempo de canalización para depositar la animosidad se redujo de 3 a 0 segundos es decir es como cuando nosotros recogemos algún recurso el tiempo para rescatar se redujo de 3 a 1.5 segundos ahora todos los objetivos de rescate otorgan una poción de vida al completarlos al transportar la estatua ancestral la piedra sangrienta la caja mecánica o el grabado de piedra recibirás una bonificación de ímpetu que les otorga un 25% más de velocidad de movimiento a ti y a tus aliados cercanos se redujo el tiempo de canalización de los pedestales de 2 a 0 segundos igual va a ser inmediato ahora devolver un objeto portátil a su pedestal restaura por completo la vida los recursos y las pociones y reinicia las recuperaciones de todos los jugadores cercanos ahora las puertas emitirán un sonido en el minimapa cuando se abran ahora todos los objetivos de estructura de calabozos tienen mecánicas de combate adicionales que los jugadores deberán superar y pues bueno tenemos la nota de los desarrolladores entonces a pesar de que nuestros calabozos ofrecen una variedad de objetivos para completar los comentarios de los jugadores indicaban que la acción de completar cada objetivo resultaba tediosa es decir pues bueno yo creo que al tiempo más que nada esperamos que otorgar bonificaciones como el aumento de la movilidad al transportar ciertos objetos de los objetivos optimice y aporte variedad a la experiencia de completar objetivos este ajuste es apenas un comienzo pretendemos extender esta filosofía a las llaves en una futura actualización entonces pues bueno básicamente se me hace todo esto bastante bien o sea lo de poner el cubito o lo que traigamos en el pedestal si era como que molesto de que tengo que esperarme y a ver si no viene un MOBA a atacarme para que no lo ponga entonces de 3 a 0 segundos está chido el de rescatar también pues bueno es cuando estemos rescatando me imagino que a un NPC no a otro jugador y lo de los recursos la verdad es que a mí no me parece chido o sea que o sea nada más por dejarlo nos van a dar recursos a lo mejor a mí no me parece chido eso no sé que tú pienses igual déjame en la caja en los comentarios de que se reducirán todas las recuperaciones activas un segundo está más o menos no está tan roto y pues bueno todo lo demás devolver un objeto portátil a la superestad restaura por completo la vida, los recursos, las posiciones y reiniciar la recuperación, eso creo que es un error realmente no me gusta esto no habría porque o sea el problema no era los recursos o como nos sintiéramos después de ponerlo el problema es que tardaba mucho en ponerlo entonces llegaban MOBS y nos atacaban y nos interrumpían al poner esta piedra así que esto que dicen pues bueno se me hace que está un poco de más pero igual como lo otro veremos qué pasa cuando lancen el juego tenemos además un montón de cambios en la EU se corrigió un error por el que el lector de pantalla no leía las pulsaciones de teclas los detalles de las opciones del juego y otros textos de la EU ni idea se corrigió un error por lo que las acciones no se podían asignar a la rueda del mouse eso está muy chido se corrigió un error por lo que evadir no se podía asignar al joystick analógico derecho del control entonces pues bueno para los que jugaban con control ahí está ya lo tienen mucho mejor customizado está chido ahora el chat se mostrará en el lado izquierdo de la pantalla al usar la configuración centrada en la barra de acción ok los atributos de los personajes se mostrarán de manera predeterminada cuando los jugadores hagan clic en el botón materiales y atributos de su inventario eso está muy chido era muy molesto porque le picabas a los atributos y lo tenías que ir aparte o sea te daba los materiales y lo aparte de los atributos entonces era estarle picando dos veces está muy chido eso que corrigieron ahora las acciones de mover e interactuar se puede asignar a un botón mientras la acción de ataque principal está asignada a un botón secundario esto también está chido la gente se quejó mucho de eso que dice pues es que yo me quiero mover independientemente con el mouse o sea con mi clic izquierdo nada más no quiero que haga nada más más que movimiento y antes no se podía entonces ahorita está chido la fuente sans serif utilizada en el juego se reemplazó con una fuente con una nueva fuente serif ok va encuentro se corrigieron muchos errores que hacía que los jefes como el carnicero no respondieran nunca me pasó y no escuché de eso pero qué bueno que lo corrigieron también se revaloró la dificultad del carnicero que presentará un desafío mayor en los niveles de mundo 3 y 4 en el 2 que a mí me tocó 2 veces o 3 veces el carnicero la primera me borró literal no sabía qué onda con esto estaba muy OP pero luego ya con una build más ad hoc que no estaba tan pues tan culerona pues bueno ya pude literalmente borrarlo sí se me hizo que estaba un poquito pasado pero no tanto y pues bueno me gusta esto del desafío del mundo 3 y 4 porque en hardcore el carnicero va a ser una mamada o sea me imagino cómo va a ser en hardcore el carnicero te lo topas y córrele si no traes una buena build esto me parece sumamente genial no sé a ustedes qué les parezca pero es que estar llorando porque te tocó el carnicero y te mate tu personaje hardcore wow es literal algo muy chido al menos para mí se me hace muy chido entonces pues bueno jefes como Torch Malnock Benard y otros fueron revaluados para la dificultad de personajes de Millie lo que se tradujo en cambios a los ataques y las mecánicas de combate sinceramente no estaba tan mal a lo mejor este el único problema era el pues es que no realmente a mí el bárbaro a mí el bárbaro y la Rogue o la asesina o aquí creo que le de el renegado pues bueno no se me hacían mal realmente se me hace que están muy 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 bien entonces no creo porque no creo porque cambiaron la dificultad no sé si la bajaron o la subieron entonces no lo especifica espero que la hayan subido no bajado porque realmente se me haría muy fácil entonces pues bueno ahí depende de cada uno cómo sintió los personajes a mí se me hicieron muy buenos tanto el Rogue o la asesina y el bárbaro se corrigió un error por el que los brutos vampiros con el afijo encantamiento de sombra lanzaban empalar continuamente pues bueno eso sí no supe entonces sótanos se aumentó la probabilidad de que ocurra un evento de calabozo en los sótanos pues bueno me imagino que es a la par con lo otro que habíamos visto del 10% al 60% ahora los sótanos siempre otorgarán un cofre al completarlos eso está muy chido me gusta se corrigió un error por el que los sótanos se marcaban como completados antes de tiempo que bueno se corrigió un error por el que el monstruo de élite garantizado no aparecía en un sótano pues está chido que ya aparezca pero sí a veces no aparecía eso me pasó varias veces calidad de vida general se corrigió un error por el que los jugadores podían aumentar la velocidad de movimiento cancelando el movimiento de los ataques con anticipación eso no me pasó pero me hubiera gustado checarlo se corrigió un error por el que los personajes no eran inmunes ni inalcanzables al llegar a un área se desactivó el botón reiniciar calabozo ok se corrigió un error que hacía que Valle del Vendaval y Éxtasis de Serac tuvieran menos monstruos de los esperados hasta que las gestas de campaña de esos territorios se completaran así que pues bueno me gusta me gusta que haya muchos cambios me gusta como están tratando el juego como le están dando el respeto que merece a este juego como están pues bueno todo el feedback que están trayendo es decir todos los comentarios positivos y negativos como están alimentando el juego y los cambios que están hechos no me gustan mucho los cambios ya los mencioné los cambios que no me agradan tanto como ese 10% a 60% se me hace que es demasiado el cambio o sea que es muy abrupto pero tendríamos que checarlo en juego todo lo demás se me hace más o menos bien y acepto también por lo del que pones la cosa en el pedestal o terminas eso y todo se te reinicia pues a mí no se me hace pues no sé no se me hace necesario yo creo que la palabra sería necesario y pues bueno para recordarles que la siguiente transmisión en vivo es la actualización de los desarrolladores de Diablo pues bueno es el 20 de abril y pues va a estar Riker Riker es un pues bueno un youtuber muy conocido dentro de la comunidad de RPGs y pues bueno si lo quieren checar también yo creo que espero que haga preguntas incómodas espero que realmente pues bueno aporte algo y no nada más haga preguntas como que a modo entonces me gusta la idea de esto hay que checar muchísimo muchísimo como va avanzando este juego digo ya parece ser que está terminado pero aún así se corrigen cosas a la brevedad posible que es algo que me gusta mucho a mí y parece que todo es para mejor pero tú que piensas de todo esto te gusta o no te gusta déjamelo en la caja de los comentarios espero que te haya gustado pero eso de todo ha servido este video si es así dale like y dale al botón rojo de suscribirse es la mejor manera de apoyar este canal y obviamente ponerlo hiper hiper bañadísimo yo soy Vox y nos vemos en otro video del canal de suscribirse y nos vemos en el próximo video